Muy buenas gente Hoy os traigo otro vídeo de Riva Kingdoms En el que voy a hacer los 3 últimos ataques De la invasión del reino Vamos a atacar aquí a JWJ423 Que es un Lord de nivel 8 Luego queda un Centinela de nivel 8 Y un Rey de nivel 7 Yo creo que van a ser complicados Más complicados El Lord y el Centinela que el propio Rey porque tiene más nivel Pero bueno, eso no quiere decir nada Vamos a ver El señor JWJ423 A ver Que base, no sé Así a simple vista, yo creo Lo atacaría por arriba o por la derecha Porque ahí la catapulta Primero porque tiene más mana Luego que me puedo quitar una catapulta del medio bastante fácil Así que Yo creo que voy a tirar el dragón aquí Que vaya destruyendo esto Y Las arqueras por aquí Aunque Rápidamente tengo que tirar la tropa Para que se distraiga la catapulta Y los destructores Para que vayan abriendo la muralla Yo creo que no se van a distraer Porque ya está todo limpio Y efectivamente Entra en el hueco El dragón Yo creo que en cuanto empiece a recibir daño Esta torre la voy a quemar Bien, lo voy a traer Por aquí Aquí A ver si distraigo esa atalaya Aunque va a morir muy rápido Pero ya está distraída Yo creo que no me voy a tener muchos más problemas Si voy a quemar esta Que ya no No llegan mis tropas Bueno, los destructores Aunque daban dos destructores Es que tenía muy poca defensa por ahí Entonces no ha sido muy difícil entrar Bueno, pues ya Ya tenemos El Séptimo O séptimo El octavo Eliminado Bueno, cuando destruís ya el edificio Como esto El edificio central Su fortaleza Ya le podéis dar a retiraros Porque como no Os van a dar más oro ni nada No hay problema Perdón Que es que hoy estoy un poco constipado Vamos a ver Brutality Que es su cetinela Que tienen un 10% más de vida Vamos a ver Cómo es Yo es que hago esto sin verlos y tal Pero sí que se puede ver La repetición de alguno de tus compañeros Para ver más o menos cómo es Yo creo Que no voy a tener mayor problema Con este Vamos a soltar el dragón aquí Que me vaya a dar maná Suelto ahí Ahora en cuanto se destruya Yo creo que me voy a cruzar la base A por esta otra de maná Vamos a darle un poquitito De velocidad Destruido Vamos a por este A ver si se mantiene vivo Porque están todas las defensas ahí Ah, y hace unos cuantos vídeos Dije Hopper Se cruza la base Y aún se muere Claro, porque Los Los antiaéreos De este juego Son Son de veneno Entonces Si te paseas por encima de la base Con el dragón Se le queda veneno Y el veneno Te acaba por matar Yo creo que Destruiremos Esta catapulta Pero vamos No creo que tenga muchos problemas Con este Con este jugador A ver si puedo evitar Que el dragón se muera No, se murió No voy a tener más maná A ver si mis alqueras Terminan el trabajo Voy a soltar por aquí Para que se entretengan Un poco las defensas Y ya mis alqueras Creo que van a terminar El trabajo Porque nada Les puede pegar Así que pues nada Aquí está Otra base Del centilela Ha sido un poquito Más complicado Que la anterior Así que Nos llevamos La penúltima base Ahora vamos a por Su rey Su rey tiene un nivel menos Yo creo que No va a ser más problema Bueno porque Por si Por quien no lo sepa Que esté viendo ahora El vídeo Para conocer el juego Y tal Cada día se hace Una invasión La liga No sé No sé cuántas invasiones tiene Creo que son Tres o cuatro invasiones Y sirve Para ganar anillos Y el primero Que se queda de la liga Pues Asciende a la liga siguiente Y nosotros ahora Mi clan Warriors Español Vamos los primeros Y creo Creo que Ya se tienen que dar Muy mal las cosas Para que nos subamos A la siguiente liga Que es la liga Hacha Bueno Vamos a ver Porque este tío Su defensa Su parte más débil Es la parte de la derecha Pero no tiene edificios Que me ofrezcan Entonces puede ser Que las pase un poco mal Voy a quemar un poco Los edificios De por aquí Para que no se me distraigan Las tropas Hay que decir Que en cada invasión Tienes Puedes fallar Hasta cinco ataques Hasta un total de cinco ataques Entre todos tus ataques Yo he fallado uno antes Porque la he liado un poco Y ahora me quedan Cuatro ataques restantes Quiere decir A ver Voy a echar para atrás El dragón Que no me lo maten Quiere decir Que aún podría fallar Hasta otros cuatro Vamos a ver Tiro por aquí Tiro por aquí A los paradines En el medio Y las garteras Así que si Queréis probar El nivel de las defensas En un primer ataque O algo así Podéis hacerlo Porque aún nos quedarían Otros cuatro ataques más Después de perder El que habéis arriesgado Para verlo A ver Yo creo Que este Voy a curar un poquito Aquí a las tropas Porque le están cayendo Todas las bombas Y el dragón Si puede ser Y le pega al castillo Estaría yo muy contento Mira ya se ha destruido El castillo Pues nada Como ya no me ofrece oro Simplemente Le doy A retirada Y me llevo 150 puntos De lealtad más Para esos cofres Tan chulos Que dan tantas cosas Tan guays Bueno Cada vez que matáis Al rey Del equipo contrario Pues os salta esto Que está Está guay Bueno Ahora Arriba A la derecha Sale La puntuación De tu clan arriba Y la puntuación Del clan Con enemigo abajo Este clan No se lo ha tomado Muy en serio Este reino Yo digo clan Porque llevo mucho tiempo Jugando a clars on clan Pero esto es reino Y el tiempo Que queda Pues son 10 horas Creo que son 24 horas Para hacer Los ataques Y claro Hay que hacerlo Porque cuenta Cuenta para la liga A ver Donde está Creo que es aquí ¿Veis? Aquí Warriors Español Está El primero Con 2 victorias Y 19.595 puntos Luego nos sigue Pino y Bi Con 16.000 puntos Y 2 victorias Entonces por eso Es raro Que no ganemos Esta liga Porque la verdad Es que llevamos Todo el rato Primeros Y lo estamos Haciendo bastante bien Entonces hay que decir Que los rivales Son un poco Facilones Ya os digo Aunque bueno Creo que todavía Queda liga Por el calendario Fijaos día 1 Día 2 Aún nos quedaría El día 4 Que nos toca Enfrentarnos A Pino y Bi Que son los que Vienen siguiéndonos Y Pino y Bi Si vemos El calendario Aquí ganaron Por 6.000 puntos Y nosotros Por 6.000 Aquí Pino y Bi Ganó por 5.000 Y nosotros Por 7.000 Así que Aquí ellos llevan 4.000 Y nosotros 4.800 Y nosotros 5.600 Así que Cuando nos enfrentemos A ellos Esa sí que va a ser Una invasión Chunga Luego quedaría El día 5 Ya sabemos Entonces ya sabemos Que son un total De 5 invasiones A Pino y Bi Le tocaría Contra el que nos está Tocando a nosotros Ahora O sea Que va a sacar Bastantes puntos Y a nosotros Contra Royal Army Que Son decentes Ahí han sacado 4.000 Ahí sacaron 2.000 Contra Pino y Bi O sea que Probablemente Le hagamos Bastantes puntos También Al que nos queda Después de De los segundos Así que Con un poco de suerte Subiremos a la Liga Hacha La primera Liga No me acuerdo Como era Luego está Liga Flecha Luego Hacha Así que Luego os explicaré Por qué tengo pendiente La subida De un titán Que me tocó Hace unos días Pero no tengo Suficientes primus De hielo O eso creo yo De todas maneras Ahora mismo No lo puedo subir Porque no tengo oro Tendré que hacer Unos cuantos ataques Me salió Este titán Que es el Almirante Lee Que está bien Está bien porque Tiene esta habilidad Que es Dar prioridad A un objetivo Marcas un edificio Y la peña Va y lo ataca Luego está esta Que al parecer Se curan Pero según pone aquí No se curan mucho Porque claro Yo lo tengo a nivel 1 Cuando lo tenga A nivel 20 y tantos Esto curará bastante más Así que Gente Luego cuando tenga Suficientes primus Lo subo en directo Y atacamos Vale Pues nada Aquí dijo Espero que os haya gustado Los ataques De la invasión Así que pues nada Saludos y suerte Nos vemos hoop Que más ¿Vol должен Solo Que más Y La Suerte Gracias por ver el video.